¡Nico! ¡Miguel! ¡Bruno! ¿En dónde estoy? ¡En lo de Chiche, papá! ¡Bailándote! 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 Yo no me hago letrecita, ni tampoco la toguacho Por eso cuando voy pa'l baile me agarro cualquier estracho No me importa si es muy linda, si es muy feo o tal panchaca La onda que sea una guacha, que es el sarte de borracha La onda que sea una guacha, media floja de bombachar El baile de la botella, les traigo pa' bailar Yo no quiero compromiso, yo las quiero pa' cumbiar El baile de la botella, te traigo pa' mover Y que levanten las manos, altas fiestas vamos a tener Música Música Yo no me hago letrecita, ni tampoco la toguacho Por eso cuando voy pa'l baile Música El baile de la botella, les traigo pa' mover Y que levanten las manos, altas fiestas vamos a tener No te cuesta nada, bailar un tecuita con el gringo Eh, así se baila cumbia, guachín Música 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 Música